Está él para ver si se ponen de acuerdo qué es lo que va a pasar, ¿no? Exactamente, ordenar un poco el resto de la jornada. Bien. Bueno, ya está con nosotros Andrea Falcone. Doc, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Lo que tengo que hacer para que vengas, ¿eh? Mirá lo que tengo que hacer. Para nada, estoy siempre a tus pies. Bueno, un placer verte. Yo recién, antes de ir al corte, decía... ¿De qué estamos discutiendo? Si sale para un lado o para el otro lado esta sesión, Andrea. Mirá, yo creo que hubo una demostración de fuerza. Seguramente hay una lectura política en relación a la postura del PRO por el cual acompañó en ese momento una ley y ahora estaría acompañando el veto. Creo que en términos generales, lo que sienten hoy los jubilados es que hay una pugna política y en el medio está este tira y afloje que los deja a ellos en una situación de más vulnerabilidad. Porque la realidad es que no saben dónde están parados. Ya todos los meses están cambiando sus saberes y para personas que no están tan acostumbradas a revisar mensualmente los recibos y entender todos los componentes, dicen que el bono iba a ser de 100.000, aparentemente queda en 70.000, que van a tener un aumento extra, después no. Quiero que se entienda que es una situación de personas que ganan muy poco. No hablamos solo de las mínimas, que están en 300, 4.000 pesos, pero también los saberes superiores. Pensá que si miramos el 2017 a hoy, ganan la mitad. Entonces, cualquier haber superior a la mínima, los que no cobran bono del 2017 a hoy, cobran la mitad. ¡Guau! O sea, esto ha sido el destrozar el sistema previsional, obviamente destrozar el haber de los jubilados. Del 2017 hasta hoy, yo insisto, son apenas 7 años. ¿Les afanaron la mitad? La mitad. Imagínate cualquier sindicato que hubiese permitido que a sus representados les hubiesen pasado la tijera por la mitad de lo que cobran. Y te digo que esto tiene un impacto muy negativo sobre el sistema previsional, más allá de lo que creemos. Porque si vemos personas que aportaron 30, 40 años, y ganan la mitad, y empiezan a dar de baja la prepaga, dan de baja la TV por cable, dan de baja la seguridad privada, los que venimos en camino, ¿por qué aportaríamos? Entonces, no es que esto no tiene un daño ulterior en las generaciones que siguen y en la sostenibilidad del sistema. Claro, obviamente. Sí, Cecilia. Sí, en el gobierno insisten siempre con el tema de las personas que ingresaron a la jubilación por medio de la moratoria y lo ubican como el principal problema del sistema. ¿Vos lo ves así? ¿Coincidís con esa visión? No, el lancés era súper deficitario, incluso cuando las moratorias no existían. Cierto que las moratorias profundizaron, obviamente, porque no es que entraron 3 millones de personas por la ventana, entraron 3 millones de personas que no tenían los 30 años de aportes. Pero el promedio les daba cerca de 12. Es decir, hay gente que tenía 20, 25 años, gente que tenía 5, gente que no tenía. Pero digamos, entre todos, no es que solo son 3 millones de amas de casa. Esa tampoco es la postura. Claro. Ahora, ¿cuál es el grave problema de la moratoria? Primero, que las tenemos hace 19 años, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que la moratoria emparchaba? Para que nadie se enoje, para no generar enfrentamiento entre jubilados con moratoria y jubilados sin moratoria. Porque esto es lo más triste que nos está dejando este debate. Claro. Enfrentamiento entre jubilados. Era una curita. La persona de servicio doméstico, que toda la vida trabajó en negro, no es que le están regalando la jubilación, no es que no aportó porque no quiso, no aportó porque no pudo. Entonces, el que aportó dice, bueno, pero yo aporté los 30 años, entonces no es justo que ganemos casi lo mismo. Bueno, primer problema es que en esos 19 años de moratoria no se hizo nada para resolver el fondo de la cuestión, que es la informalidad laboral. Entonces, ¿hoy qué queremos hacer? Arrancarla, en marzo, vamos a arrancar la curita con una herida abajo, que se va a infectar. Porque en marzo, sin moratoria, se van a jubilar 2 de cada 10 personas. ¿Y qué vamos a hacer con el resto? O sea, los que están en condiciones por sus aportes de jubilarse son solo 2 de cada 10, ¿y el resto qué? ¿Y el resto qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está previsto de fondo? Por eso digo que es lo uno y lo otro. Están bien las moratorias, no, pero fueron una curita, son un parche. Fallamos en resolver la cuestión de fondo. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer en marzo? ¿Hay alguna ley? Nosotros desde el CEF estamos promocionando una ley. ¿Hay alguna ley para sostener que haya más empleabilidad de las personas desde los 50 años, que es donde está el pico de despidos? Que puedan emprender un fomento para que se mantengan activos y productivos. Lo que estamos viendo es que crece la dependencia económica en Argentina de las personas cuando crecen en edad. Entonces, hay mucho para trabajar de una forma seria y creo que es esa oportunidad, Luis, la que estamos perdiendo con debates solamente políticos. Sí, claro. De los que hoy dicen blanco y ayer dijeron negro y no se ponen colorados. ¿Viste qué? Es fenomenal. O sea, yo veo gente que dice, nada, pobre, va a parecer algo personal. Nada, nada personal. Yo la veo a Cecilia Moró enojada por el panquequismo. ¿En serio me lo estás diciendo? Che, formate parte del gobierno que vetó el 82% móvil. Vení de cuna radical y ahora... Es muy difícil, sí, Pancho, perdón. Ahora con... Porque parte de esta discusión es lo que se perdió en enero, ¿no? Con la fórmula nueva, ¿esto está resuelto o va a seguir siendo un desastre de acá a la eternidad? Mirá, lo importante es que la gente que nos está viendo entienda que la verdad está un poco en cada lado, ¿sí? ¿Tenemos la mejor ley previsional de la historia? Sí, en este momento sí, porque tenemos un ajuste mensual por inflación. No podemos pedir más que eso, que la gente no pierda poder adquisitivo, rápidamente lo recupera con la inflación. Ahora, se está dando ese aumento sobre un haber confiscado. Claro. Porque hubo una quita muy brutal... Sobre un haber muy bajo. Claro, o sea, vos primero le sacaste un 8%, después das aumento sobre ese haber que ya está recortado. Entonces la naturaleza es que el haber ya de por sí está recortado, se estima que más o menos son unos 200.000 pesos que se les debe a un jubilado de la mínima acumulado en este año. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más o menos Ismael calcula que unos 200.000 pesos en el acumulado de lo que perdió este año, pero más allá de eso se les viene confiscando, pensá, miren lo poco serio que somos. Sube Mauricio Macri, cambia la ley de movilidad en el 2016, que era la ley del 2009. O sea, tampoco es que estamos hablando de la ley de movilidad que tenía 20 años. Sube Alberto diciendo que iba a subir 20% las jubilaciones y dice, no, esta movilidad que dejó Macri es impagable. La suspende y la reemplaza por una que los perjudicaba a los jubilados y ya arrancan ahí perdiendo poder adquisitivo a toda velocidad. Y después sube mi ley y dice, no, esta ley también es impagable, vamos a modificarla por otra. En el medio recorta las jubilaciones y después finalmente otorga una ley que es favorable. Pero todos van recortando y recortando y recortando y cambiando la ley ya cada dos o cuatro años que es insostenible. Bien. Bueno, varias cosas. Estamos viendo en vivo uno de nuestros drones de la Nación Más, debajo de Andrea, mostrando lo que pasa en la plaza. Gracias, Dire. Ahora una cantidad de gente normal, digamos. Mucho camión, mucho sindicato, mucha organización social. Esto es el dron. En la cámara que está en la entrada principal, en la fachada principal del Congreso está Lucas Jerez. Contame todo, Lucas. Bueno, Luis, efectivamente, desde arriba se ve una notable cantidad de logística, de camiones, de personas que van llegando. Bueno, nosotros estamos sobre la avenida Rivadavia, por cierto, por la presencia de los propios manifestantes de banderas y demás, ciertamente reducida a dos carriles. Y vamos a hablar, Luis, si te parece, con el señor Eduardo Beriboni del pueblo obrero que acaba de llevar. ¿Cómo le va, Beriboni? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo escuché recién enojado diciendo que panquequearon a algunos diputados o que se dieron vuelta. No, mi expresión no fue panquequearon, que es media rara la expresión, sino que en algún momento un ministro de De la Rúa decía que tenía la Banelco para los diputados. Ahora, para él deben tener mercado de pago ahora, porque es más moderno. Pero hay cinco diputados que dicen que van a votar en contra de lo que es la ratificación del aumento de los juegos, un aumento muy chiquito, un aumento que no recupera ni lo de este gobierno ni lo del anterior. Ustedes saben que nosotros somos críticos del gobierno este, pero también del anterior. No venimos ahora solamente a apoyar a los de los jubilados. También los apoyábamos cuando el gobierno de Cristina vetó el 82% móvil. No nos olvidamos de nada. Nosotros no nos van a correr por ese lado, porque fuimos muy claros, la defensa de los intereses de los trabajadores se hace siempre, no solo cuando hay un gobierno que a mí no me gusta. Luis. ¿Cómo le va, Belivoni? ¿Qué dice? Tanto tiempo, siempre lo veo. Le agradezco, muchas gracias, muy amable. No, me quedo con esto, porque digo, si hacemos un panquecómetro, un panquecódromo, mamita, ¿no? Porque ahora veo a alguno que le agarró como un ataque de previsionalismo y son los que vetaron el 82% móvil, son los que saltaron de un partido al otro. No sé si con Banelco, Mercado Pago o en efectivo, pero deben haber saltado, ¿no? Tiene razón, se lo acabo de decir yo. Yo recordaba hace poquito en una entrevista que Cristina vetó el 82% móvil. La mano, nosotros no nos van a correr con Cristinita ni con Kirchnerista, nosotros defendemos a los trabajadores frente a los gobiernos que atacan a los trabajadores y a los jubilados. No importa cuál es el gobierno. Se lo dije el otro día a dirigentes peronistas con los que hablábamos en un programa de televisión. Le digo, miren, los dirigentes sindicales han cometido el peor de los crímenes. Enriquecerse, muchos de ellos, y en otros casos, enriquecerse y no luchar por los trabajadores. Hacer las dos cosas mal. Se enriquecieron y no lucharon por los trabajadores. Perdimos los trabajadores en el gobierno de Fernández, en el gobierno de Alcbacri, en el gobierno de Milley. Perdimos siempre. ¿Y no les queda incómodo compartir manifestación con Pablo Moyano, que va en un rato más, con Axel Kicillof, que parece que va en un rato más? Mire, a mí lo que me resulta incómodo es que no vengan los que, por ejemplo, que no esté un paro de la CGT. Hoy no haya un paro de la CGT. Si viniera un radical acá, yo no lo atacaría. Si venía una bandera regala, le diría, ¿cómo no? Colocate en un lugar. A pesar de que los diputados radicales se han vendido. Eso lo tendrá que agarrar el partido radical. O en todo caso, se tendrán que hacer liberales. Pero si alguien tiene un reclamo para hacer... Porque los trabajadores tenemos que unirnos por nuestros reclamos, por nuestras comunes cosas en común, no por nuestras diferencias. A mí me diferencian mucho muchas cosas de Pablo Moyano. Casi todo, le diría. Pero si hoy viene acá a luchar por los jubilados, me parece bien. Como me parecería bien si radicales viniesen, si vinieran del partido que vinieran. ¿Usted cree que Pablo Moyano va a ir a luchar por los jubilados? Estuvo afónico durante cuatro años. Todos sabemos que Pablo Moyano lucha por Pablo Moyano. Yo denuncié que la CGT... No se puede sorprender de esto. Nosotros nos reunimos... No, 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 mire. Nosotros nos reunimos con la CGT durante el gobierno de Alberto Fernández. El señor Plaini nos dijo algo con lo que estoy totalmente en contra. En ese gobierno, en este y en cualquiera. Dijo, no le podemos hacer un paro al gobierno propio. Y yo le dije que sí, que tenían que hacerle un paro porque necesitábamos un plan de lucha por el salario. Lo mismo que necesitamos ahora. Así que no coincido con la estrategia de la CGT. La estrategia de la CGT era discutir con los parlamentarios y modificar la situación en el Parlamento. Eso fracasó. Mi ley sin la cantidad de diputados necesaria y la cantidad de senadores necesaria tiene una ley de bases. Y eso lo votaron los opositores. Sí, totalmente. Hablemos un poco de la causa que lo tiene imputado, Eduardo, por el tema del desvío de mercadería y de dinero de los comedores comunitarios. No de mercadería. Ahí se equivocó. Se nos corta, se nos corta. A ver si lo podemos mejorar al audio. Se nos corta. Y no quiero que no se escuche exactamente. A ver, ¿usted me escucha bien ahí? ¿Me escucha bien? Ahí va, ahí va. ¿Usted me escucha bien? Sí, ahí va, ahí va. No, le decía que no por desvío de mercadería. Nunca desviamos mercadería en ningún lugar. Estamos acusados por desvío de fondos. Sí. No de mercadería. ¿Y qué me cuenta de eso? Utilizan para la construcción. Mire, muy sencillo. El 24 vamos a hacer una apelación y vamos a tener una micoscuridad también porque es una barbaridad que digan que no desviamos fondos cuando hicimos mucho más que los fondos que el Estado nos dio para construir, por ejemplo, un salón de uso múltiples en Neuquén, en La Matanza, en Córdoba. Hemos construido mucho más que lo que el Estado nos dio. Así que es una barbaridad que nos acusen de desvío de fondo porque pusimos más. La gente puso más para sostener comedores populares, para construir, para comprar una garrafa, para comprar una cocina para poder cocinar. Pusimos mucho más, se lo expliqué al juez. Pero lamentablemente la justicia tiene los tiempos de los gobiernos. Hay un gobierno antipiquetero, entonces están con el gobierno antipiquetero. Hay una acusación fiscal muy potente del fiscal policista y su equipo que muestra la existencia de empresas que eran fantasmas, desvíos de fondos que jamás fueron rendidos, registros de sanciones a los que no participaban de las manifestaciones con el no come. Esto es objetivo, es documental que está incorporada en el proceso. No, no, no es así. Si quiere le mando ahora por su producción el proyecto donde mostramos que la AFIP dice que una empresa de las... Nosotros contratamos con decenas, no sé, me acuerdo, que son más de 50 empresas. La empresa más conocida que fue denunciada y puesta en todos los medios de televisión, Cotex. Sí. ¿Recuerda Cotex? Sí, claro. Yo no sé ni quién es el dueño de Cotex. Pero tengo el certificado de la AFIP del 2022 que dice que Cotex, y esas facturas eran legales en 2022. Ahora la AFIP dice otra cosa. Bueno, que busquen al dueño de la AFIP, al presidente de la AFIP en el 2022, porque a mí yo tengo el certificado que dice copia fiel, ahora se lo voy a mandar por el cronista de ustedes, para que lo tengan ahí, donde está la factura de la copia fiel que dice que no era una empresa trucha. Ahora, si después se convirtió en otra cosa, yo no tengo la culpa, no soy la empresa. Con una mano en el corazón. Que lo persiguen y que lo metan en gana. Con una mano en el corazón. No siente que debería ser una autocrítica, no abusaron. Mi pobre corazón golpeado. No siente que deberían hacer una autocrítica. No siente que deberían hacer una autocrítica, que abusaron, que sacaban a la gente. De verdad, me parece, no siente que nada, no tiene que reconocer que en algunas cosas me tiró la gamba y fue... No, mire, hoy usted puede agarrar... Agarre, pregunte a la gente que está viniendo masivamente del pueblo verbo si alguien fue usado. Nosotros vamos a presentar testigos de todo lo contrario que dice usted, que nunca fueron usados. Que hace 10 años que están luchando con el pueblo verbo y se sienten orgullosos de estar acá. Pregúntenle, están acá. No tienen con nosotros ningún problema que recorra las columnas. No todas las organizaciones... Que estén ahí demuestra que participan de una organización que moviliza en pos de... Digamos, con la base de que se les da una ayuda si movilizan. Digamos, a mí la movilización orgánica del pueblo obrero me parece que no habla bien de ustedes, habla en contra de ustedes. Solo participan de la organización aquellos que hacen lo que ustedes políticamente les indican. No. Los compañeros que vienen de esta movilización vienen porque le han sacado la comida a los comedones porque tienen muchos padres que no se pueden jubilar. Porque no les hicieron los aportes, ni siquiera entran en la moratoria. Eduardo. Por eso están acá muchos compañeros del pueblo obrero. Eduardo, usted me dice que la gente que está ahí... Yo la respete, usted respete. Pero Eduardo, usted me dice que la gente que está ahí es porque tienen padre y abuelo... Llame a cualquiera y pregúntele. Pero, no, primero se tapa la cara. Como primera medida... Nuestro planteo es también por la comida que nos llega a los comedores hace nueve meses a pesar de que Petovelo ha sido intimada por la justicia. A mí cuando la justicia me intimó, fui y di la cara. Bueno, como debe ser, ¿eh? Buenas tardes, señor juez, acá estoy. Petovelo no. Está derecho, están todos a derecho. No, 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 no diga una cosa que no es. La ministra está a derecho y está defendiéndose jurídicamente como corresponde. No está rebelde. Yo recuerdo que usted me dijo a mí... Fue allanada, ¿eh? Espéreme un poquito. Fue allanada. ¿Cómo? Fue allanada. Y a usted también. Fue allanada. A la gente que está en su causa también los allanaron. A mí no. El allanamiento no presume... A mí no me allanaron. Pero sí a los integrantes de la organización. Sí, presume. El allanamiento no presume culpabilidad. Presume que pueda haber un delito. Y es un delito no entregar comida que se está pudriendo en un depósito. Bueno, presume que hay delito... Es un delito entregar un millón y medio... Presume que hay delito su organización que también fue allanada. Que están imputados. Digamos, no es un invento mío, Belivoni. Están imputados. El juez presume eso y está equivocado. El juez presume eso. No estamos más que imputados. O sea, con Petovelo no se equivoca. Con ustedes sí. Vale. ¿Respetan o no respetan a la justicia? Por supuesto que es así. Pero por supuesto que es así. La justicia actúa de acuerdo al gobierno que está. Era una justicia cuando había un gobierno peronista. Es otra justicia ahora. Era un gobierno cuando había una justicia macrista. Es así. La justicia responde al poder político. Históricamente. Salvo cuando la cita Petovelo que responde. Pero la verdad que estoy fascinado. Porque he encontrado al intérprete sublime de la justicia. Cuando la imputa Petovelo actúa bien. Cuando la imputa a usted, responde a los poderes políticos. Dale, Eduardo. Pongámosle onda. Porque si no, digo, la desaparición de los alimentos de los comedores existe. La existencia de facturas truchas existe. El debido de fondo existe. Dale. Se lo voy a mandar. Le voy a mandar. Le voy a mandar. Pero no me diga dale. Porque usted no conoce la causa. No conoce nuestras respuestas a la causa. Se las voy a mandar. No se quiera pelear conmigo, Luis. Porque no tiene sentido. Las cosas son como son. Yo le voy a mostrar a usted. Las cosas son como son. La factura de Cotex. Que la FIP. Que la FIP dice. Que la FIP dice que era legal. Si la FIP dice que era legal. Yo no tengo forma de comprobar que no lo es. Lo mismo que le ocurrió a usted cuando va a comprar y pide una factura. Usted no lo puede saber. Yo le pregunté a la FIP. La FIP me dijo que era legal. Entonces tiene un problema la FIP. No yo. Yo creo que el problema lo tiene usted. Lo tiene usted. Y lo bien que hace es tener un buen patrocinio letrado. Lo va a necesitar. Pero además, otra cosa. No tengo ningún patrocinio letrado bueno. No, ¿cómo no va? ¿Cómo va a comparecer como imputado sin patrocinio? Oiga. Ey, Pedro. Lo sabe un pibe que estudia Derecho del Primer. Para ser imputado y presentarse a la indagatoria como usted se presentó, va con patrocinio. No puede por derecho propio. Salvo que me diga que es abogado. Lo que le quise decir. No, no soy abogado, por suerte. Lo que le quiero decir. ¿Por qué por suerte? Tenemos patrocinio. No es ningún abogado. ¿Por qué por suerte? Bueno, sería largo. Un día me invita al programa y puedo... Porque no me invitan nunca a la Nación y a... Escúcheme, escúcheme una cosa. Estaba con un caño todos los días y jamás me invita a lo que se puede explicar. ¿Con quién hizo 50 minutos de mano a mano? Como caminase en la mano. Ah. Eduardo, ¿no? Ha perdido... Aparte de que ha perdido la memoria de cómo es la causa, ha perdido la memoria periodística. Yo recuerdo haberlo entrevistado 50 minutos seguidos y está hablando ahora. Así que a eso no ha lugar. En la calle. ¿Eh? En la calle. Sin poder tener los papeles en la mano. Usted me invita, yo llevo todos los papeles, le muestro cómo... Está bien. La AFIP decía que Corte será legal. Le muestro todo. Bueno, está bien. Eso no me lo hicieron, ni TN, ni la Nación Más, que hablan todos los días en contra de mí. Entonces, el derecho a réplica, creo que es un instituto del periodismo... No, no es... El derecho a réplica... Está diciendo una... No, está equivocadísimo. El derecho a réplica A no es eso. Pero no es sobre las opiniones del derecho a réplica. Es sobre la información. Pero bueno, Lucas, ¿le querés preguntar algo más? Usted dice que es delincuente, usted me dice que es delincuente, que soy un delincuente, yo le quiero mostrar que no. No, yo le digo lo que jurídicamente es. Está imputado de un delito grave como el desvío de fondos destinados para que la gente coma. Y ahí sí me agrego. Desviar fondos para los alimentos en un país que tiene hambre me parece infame. No estoy acusado de desviar fondos de mercadería de alimentos. Está equivocado otra vez, está equivocado. Ve que usted no conoce la causa. Lo primero que dijo fue eso. Usted sí es abogado, ¿no? Sí, afortunadamente. Pero no, dije lo contrario. Afortunadamente para usted que es abogado, tiene que leer la causa. Y no estoy acusado, como dijo Patricia Bullri al otro día del procesamiento, que estaba acusado de enriquecimiento ilícito. Vivo en el mismo barrio hace 50 años, difícil que a mí me prueban algo, eso no tengo nada. Hable con Patricia, no conmigo. Tráfico de tráfico de drogas. Bueno, pero se dice cualquier cosa. Usted dice que yo estoy acusado, estoy acusado, bueno, estoy acusado de llevarme de comida. No es verdad. Estoy acusado de aprobación de fondos. Acordamos. Y he mostrado. Está bien. Bueno, no tiene sentido. Yo solo. ¿Algo más quiere? Lucas, ¿le querés preguntar algo más a Beribón? Agradecerle mucho y le voy a mandar y acá el periodista dice que quiere preguntar. Eduardo, yo quería preguntar lo siguiente. ¿Ustedes llegan hoy porque los llamaron los jubilados o porque a ustedes les parece que los jubilados necesitan soporte en la calle? Porque tenemos, acá estaba recién Nora Viaggio golpeada la semana pasada, porque nos pidieron que vengamos, porque cada vez que vienen nos golpean. Y además porque tenemos compañeros que no se pueden jubilar, por ejemplo. Y que hay compañeros que son jubilados y que cobran la mínima. Entonces van al comedor popular porque no los pueden comer. O comen o compran los remedios. Hoy me mandaron recién una factura, si quieren, se la muestro de un jubilado los remedios que tiene que tomar. No le alcanza el sueldo, literalmente. Entonces vinimos por las dos razones. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Muy amable. Eduardo Bellivoni del Polo Obrero, Luis, en esta mañana de miércoles bastante agitada acá en el Congreso de la Nación. Gracias, Chiquilín. Ya volvemos. No sé, en un ratito volvemos, mientras veíamos también que... Ah, no. Es mucho. Vanina Biasi, no. No, no tengo. Yo tengo como un cupo. Cartón lleno. Tengo como un cupo. Sí, diga, doctora. No, primero me gustaría decir que no estaría siendo correcto que ellos se arroguen la representación de los jubilados. Los jubilados no es que les piden a ellos que vayan. Los jubilados necesitan otro tipo de apoyo. Primero no es que ellos los ayudan, porque recordemos cuando una mano da, la otra recibe y la que recibe está abajo. Y no me parece que Belligoni esté en una situación superior a los jubilados. Los jubilados quizás necesitan soluciones más creativas. Un jubilado no va a ir a manifestarse ahí al Congreso, ni, digamos, con un bombo. Entonces, ¿por qué no propician otro tipo de apoyo a los jubilados para que puedan defenderse y ejercer sus derechos? Y lo segundo, cuando se hizo la reforma de Alberto, de la ley de movilidad, nos convocaron a mí, al defensor de la tercera edad, varios partidos al Congreso, él no estaba. O sea, en ese momento no le pareció que una quita del 20% de los saberes era importante. Con lo cual, esto de que los represento a veces sí, a veces no, y los representa de una forma que ellos no necesitan, me parece que también hay que llamar la atención sobre los sindicatos, que cuando una persona se jubila, los expulsan. Los expulsan de las obras sociales, no les interesa más, porque ya no están haciendo aportes al sindicato. Bueno, qué importante esto que decís, ¿no? Que, digamos, en un hecho concreto, cuando se les afanó el 20%, no aparecieron. Entonces, digamos, ves teñido por un interés político cuando protestás y cuando no. Me quedo pensando en esto. ¿El bono no va a ser aumentado? ¿Quedan 70.000? Aparentemente sí. Hubo aparentemente alguna negociación para darle un incremento. Pero bueno, lo que nosotros sabíamos es que la postura del gobierno es no incrementar ese bono, ir licuándolo con el paso del tiempo, pero por lo menos no lo estarían sacando, como se decía en marzo, que iban a eliminarlo. Ahora, un bono hoy de 70.000 perdió mucho poder adquisitivo, porque si le aplicáramos los aumentos debería haber sido de 120.000. O sea que aún en 100.000 está atrasado. O sea, la mínima queda en 304, 305. 304.000 pesos. Por una canasta básica de 800.000, ¿no? Bueno, hoy veía con Rubén Rabanal a la mañana temprano y Paulino, que decía que para ser clase media en la capital necesitas un millón y medio de ingreso familiar. Y si alquilás uno a 900, pongámoslo también en estos términos, son, nada, el 15% de lo que correspondería. Sí, los jubilados de hoy tienen la suerte de que estaban en la Argentina en una época en que se podían comprar propiedades. Y el INDEC nos marca que más del 80% son propietarios. Pero si no, imaginate que si no sos propietario con 300.000 pesos, los tendríamos a todos, no a algunos, a todos en la calle. Total. Sí, sí. Andrea, me quedé pensando en lo que dijiste, que a futuro dos de cada diez se va a poder, digamos, jubilar sin entrar en una moratoria. ¿Qué es lo que se está haciendo, si es que se está haciendo algo, para ese escenario que claramente si no se hace, va a ser muchísimo más complicado a futuro el tema? Nada. No se está haciendo absolutamente nada. Pero hablo, no se hizo nada de fondo para mejorar la empleabilidad. No se está haciendo nada para toda la gente que a partir de los 50 años se empieza a quedar sin trabajo. Digo, alguna política de fomento, quizás disminuyendo las cargas sociales. Necesitamos más empleo a partir de los 50. Necesitamos más empleo formal. Necesitamos más apoyo para que el que quedó afuera del mercado laboral pueda, aunque sea, tener un acompañamiento, pero sobre todo una mentoría para poder emprender. De todo eso que te digo que hay muchísimas políticas que se podrían implementar, no hay ninguna. Con lo cual la curita en marzo se va a sacar de golpe, que es la moratoria, y a partir de ahí la gente va a quedar a su suerte. Porque no tiene que eliminar la moratoria, vence. Basta con no renovarla. Es un panorama realmente demoledor. Me está escribiendo mucha gente, Andrea, que no es de la mínima y que siente cómo se le va licuando más todavía su ingreso. Sí, y aparte, por cuestión sintética, siempre hablamos de las mínimas porque es más fácil, pero es el 65%. Tenés un gran porcentaje que no cobran la mínima, a los cuales le pasaron la podadora de una forma brutal, que no pensaron, digamos, su edad madura de esta forma, porque pensaban que su jubilación iba a ser buena, y ahora en esta situación nosotros lo vemos todos los días, y lo veo también con mi papá. O sea, van recortando, 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 y decís, ¿cómo? Esta persona aportó 40 años, era director de una empresa, y ahora está recortando, recortando, recortando. Entonces, eso es lo que también les pasa, que no se habla de ellos. Claro, yo me acuerdo la primera vez que te conocí acá charlando, vos decías, hay una estructura mental de nuestros padres o abuelos que decían, tengo la jubilación y tengo que asegurarme un puchito. Ahora es exactamente al revés. O sea, la jubilación es un puchito con suerte, y hay que buscar de dónde, ¿no? Sí, eso es tal cual, nosotros somos esa generación de cambio, y lo que decimos es, no lo pensemos como algo negativo, pensemoslo también como una oportunidad, porque, como dice Liliana Parodi, nos dieron 30 años más de vida y ahora hay que gestionarlos. Y gestionarlos implica también en seguridad financiera. Ahora, no es solo saber cómo manejar las finanzas, sino adquirir esos hábitos, porque es conocimiento más hábito. ¿Parudi, Parudi, la que era jefa mía? Sí, no sé, sí fue jefa tuya. Sí, fue jefa mía. Mandamos un beso, Parudi, no, claro. Un placer verte. Por favor. Gracias, niña. Vamos a ver qué pasa con nuestros móviles. Comienzo con Lucas Jerez. Lucas, seguís frente al Congreso, ¿verdad?